Hola a todos, los quiero invitar a ser 0% plástico, utiliza bolsas reutilizables como esta o cualquier bolsa, todas las bolsas sirven, menos las que son de plástico por supuesto así que suba una foto a Instagram o Twitter con el hashtag Soy Cero Plástico y ya eres parte de la experiencia ¡Súmate!